Las cooperativas cordobesas, como ya hicieron el año pasado y bajo la iniciativa de AgroBank, han hecho entrega al Banco de Alimentos de Leche, Aceite y Carne esta misma mañana. Este organismo atiende a unas 39.000 personas, por lo que esta donación es un apoyo fundamental. Pasado ya el furor que hubo en el mes de marzo y abril, que llegamos a 40 y tantas mil personas, ahora estamos establecidos en 38.000, 39.000 y prácticamente es muchísimas personas, como podéis ver. Las cooperativas se comprometen a seguir colaborando hasta alcanzar la normalidad. Reconocer el trabajo que se está haciendo, tremendamente agradecido, tremendamente satisfecho de poder colaborar y a la espera de que esta situación cambie, de que podamos volver a la normalidad, que se pueda recuperar la situación económica incluso mejor si es posible. Pero bueno, entre tanto, por supuesto, seguir colaborando en todo lo que se nos pida y en todo lo que nosotros también podamos impulsar desde las cooperativas. Ojalá no tuviese que aportar tantas necesidades a esas personas que lo necesitan y que recuperemos, como se han dicho anteriormente, ya la normalidad y podamos disfrutar de ese día a día con normalidad y que la economía, el campo y todo el sector vaya mejorando. Desde AgroBank recuerdan que se pueden hacer donaciones a través de Bizum para el Banco de Alimentos. Difundir la labor que estamos haciendo con cooperativas y con Banco de Alimentos para abarcar al mayor número de personas posible. O animos que a través del Bizum en el 38.014 se pueden hacer aportaciones y por dar un dato, con 20 euros de aportación se puede alimentar a una familia durante una semana de cuatro personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!